quiera. Deuda saldada, capítulo 17. Lunes 28 de octubre por la mañana. Campo de polo de la mansión Bonot. Candy estaba tan agobiada, no entendía el cambio súbito de Patricia. Al parecer, mis palabras tuvieron un buen efecto sobre Patty, decía Candy mirándola extrañada. Patricia lucía una amplia sonrisa y Candy sentía el peso de sus párpados de la mala noche que pasó. La mocama que les designó Annie había hecho maravillos en el rostro de Candy, ya que ésta se negaba a ir a las actividades hípicas de ese día con ese pretexto. Patty, como siempre, no dio lugar a negativas, así que casi obligó a Candy a calzarse el traje blanco de montar que Annie compró para ella. Los pantalones ajustados, la chaqueta blanca con un pañuelo en el bolsillo color rosa, su gracioso sombrerito con su suave piel de conejo. La hacían ver bellísima. Cuando se levantó, después de que la mocama acomodó su cabello, en una media cola y puso en su lugar el femenino sombrerillo, Candy quedó muda. Se negó a salir vestida así. Los pantalones estaban completamente ajustados a sus piernas y la chaqueta de equitación llegaba a sus caderas dejando ver sus bien formados encantos y unas piernas maravillosas. Realmente parecía una amazona. Patricia, ese traje es demasiado llamativo. Mira que se ve el... no puedo salir así. ¿Por qué tu chaqueta es más larga? protestó Candy. Porque esta yo la escogí, digo sonriendo para ti. Y Annie pensó que ese traje te sentaría de maravilla. No se equivocó. Vamos Candy, las chicas de Francia ya las usan, son la última moda. Además, te ves preciosa, dijo Patricia, girándola con sus manos y viéndola de pies a cabeza. Las botas son lindísimas. Y mira, esta capa es maravillosa, una preciosidad. Annie es una experta en modas, dijo Patty, acariciando la delicada piel de conejo que cubría el bies de la pequeña capa. Al ponérsela, la cubría perfectamente hasta debajo de las caderas. Y Candy sentenció a Patricia que no se la quitaría por nada del mundo. Patricia puso los ojos en blanco e hizo un mojín. Está bien, pero ya vámonos. Te tardaste demasiado. Son las 10 de la mañana. Exactamente las 10 y 30. Y el día es maravilloso, decía Patty. Mientras jalaba de un brazo, a Candy la hacía a la salida. Pasando junto a la puerta de su adorable vecino, Candy se mordió los labios y tocó fuerte. Luego tomó la mano de Patricia y las dos salieron corriendo como dos chiquillas traviesas, riendo escandalosamente. Se dirigieron al lado norte de la mansión hacia donde se extendía la propiedad, hasta perderse en un bosquecillo. Las caballerizas estaban rebosantes de personas. Algunas traían máscaras, otras no. Pero todos vestían con trajes muy llamativos, que no eran de la época actual. A los franceses les gustaban las fiestas, dijo Candy viendo maravilladas los trajes tan elaborados que la mayoría vestía. Y lo ostentoso, dijo Patty riendo. Al entrar a las caballerizas, un mozo les preguntó si querían montar o participar en las competencias. Ellas negaron y pasaron de largo por dentro de la cuadra. Había unos ejemplares magníficos. Una fuerte luz las cegó al llegar al umbral. Se escuchaba mucha algarabía dentro del otro lado. Los cascos de caballos, la gente gritando y riendo. El sonido sordo del mazo al pegarle a la bola. Los ojos de las chicas se adaptaron de la luz. Y al fin pudieron ver con claridad la escena. Había un campo delimitado para jugar polo. Cerca de las caballerizas, había un mobiliario listo para la competencia de salto de jinetes y corceles. Se debatían en feroz batalla por anotar. Todo el público se concentraba en animar a su favorito. Alrededor del campo había mesas, sillas, carpas y un sinfín de alimentos. Todo era una tremenda fiesta. Incluso había mozos que te enseñaban a cabalgar en un dócil corcel si no sabías hacerlo. En una de las mesas estaba Marta, con su inagotable energía gritando como una niña emocionada, completamente metida en la competencia. También estaba Gerald, que al ver, las chicas se levantó de inmediato y se puso muy nervioso al no saber cómo abordar a Patty. Ellas llegaron y saludaron. Patricia traía el típico traje de montar negro con blanco y una cola de caballo que junto a sus gafas la hacían lucir muy linda. Sus botas negras y el mitón de piel de conejo, negro donde resguardaban sus manos era su atuendo hípico. Gerald besó la mano de Candy. Y por último, con cautela, besó la mano de Patty. Ella solo sonrió como respuesta de su gesto y esto desconcertó aún más a Gerald. Al igual que Candy, el mago había pasado una mala noche. Después de lo sucedido con Angelic, se desvanó. Él cesó discrepando. ¿En sí? Buscar a Patricia y darle una explicación o esperar a que amaneciera y propiciar el momento idóneo para hablarle. Tanto lo pensó que cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde para ir a buscarla y claro, pasó otro par de horas para que el cansancio lo venciera y cayera rendido. Patty, por el contrario, había dormido estupendamente bien. Patricia entabló una escueta plática con su abuela. Ella estaba muy emocionada viendo el juego. Le explicaba cómo iba al marcador y quién de los jinetes a su parecer era el mejor. Candy, por su parte, preguntaba a Gerald sobre qué lo llevó a planear ese evento tan fastuoso y Gerald trató de explicarle cómo es que lo había organizado. Le contó que en su familia era una tradición hacerlo cada año durante el otoño, como se acostumbraban las cacerías. Incluso daban trofeos a los vencedores. En esos días, en Francia, sus abuelos y padres estaban por organizar algo muy parecido con todas sus amistades y familiares. La única diferencia en el evento que organizaba Gerald es que él no le gusta la cacería de la zorra. Y en lugar de eso, los invitados iban a la casa de pequeños y finos regalos como libros. Objetos que Gerald traía en lugares exóticos que visitaba. Perfumes de la más alta calidad, que a los franceses les encantaban. Y una que otra joya, pero nada fastuosa. Si supiera, mi Sandri, que realmente esta fiesta sería con unas cuantas personas solamente. La abuela Marta me convenció de hacer todo esto para hacer que el par de enamorados, pensó Gerald. Bueno, no puedo quejarme. El que haya una multitud de mi casa me da pie a que mi conquista hacia Patricia no sea tan obvia, se dijo para sí mismo. En ese momento un ruido de casco se escuchó tras de ellos y sacó a Gerald de sus cavilaciones. Candy se volvió y pudo ver un rubio que montaba un impresionante caballo, pura sangre, color negro. Ella no le dio importancia. Trató de poner más atención a la plática de Gerald. Vaya, ¿al fin llegas? ¿Cómo estuvo tu cabalgata, Andrea? ¿Qué te pareció la propiedad? Candy se paralizó y trató de no voltear. Otro indicio más que el tal Andrea no era su amado Terry. Este duque era rubio, cenizo y tenía razón. Ayer estaba usando una peluca de cabello oscuro. Su piel era más bronceada y al parecer usaba anteojos. Unos muy extraños en color amarillo le recordó a Steer. El joven bajó el caballo y ató las riendas a un árbol cercano después de acariciar al animal con ternura. Detalle que Candy no perdió de vista. Al darse la vuelta y estar frente a ella, pudo constatar cómo era el rostro detrás de la máscara. En efecto, su piel era más bronceada y tenía una extraña cicatriz en una mejilla, que lejos de hacer que se viera mal. Le daba una ore rudo que hacía lucir varonil a ese rostro que realmente era bello. A pesar de todo, es bien parecido, pensó Candy. Gerald se levantó para recibirlo. Estupendo maquillaje. Andrea, quizás después me des algunos consejos, dijo solo para Terry en francés, y riendo mientras ella solo miraba hacia la pista, sin molestarse en volverse y ser cordial siquiera. «Bonjour, Marie Antoinette», dijo Terry, pero no obtuvo respuesta. Mientras Candy puso su cara de «No escuché nada». Volteando hacia los lados como si no viera a nadie, Gerald solo sonrió. «Ya van a empezar con su gato tras el ratón otra vez». «Pero si son el uno para el otro», pensó Gerald. «Dissemble, quechaquejur es tenquichés rosuro monts de mur». «Parece que cada día esta cosa tiene menos modales», dijo Terry en tono socarrón. Candy solo miró despectivamente por el caballo, por el radillo del ojo. Gerald reprimió una risilla. «Y Andrea, ¿listo para el juego? Este set está por terminar, y el siguiente es el nuestro». No se escuchó ninguna respuesta. Candy se volvió a mirar al mago con sospecha. De pronto Gerald comprendió que no hablaba en francés. «Ah, pero qué torpeza». Hablando al mismo tiempo los dos idiomas. «Olvidó que a Andrea no le gusta hablar español», dijo con una sonrisa. Candy solo sintió. «¿No le gusta?», pensó ella. Pero no le dio importancia. Inmediatamente Gerald tradujo para Terry. «En unos momentos más se estaba preparando para el partido de polo». Patricia y Candy hablaban sobre la llegada de Annie y Archie que será mañana. A mediodía, según decía el telegrama que Annie había mandado, ellas se pusieron felices de estar las tres juntas, y seguramente sería mucho más divertido disfrutar de la mascarada el día último», decía Patricia emocionada. Candy solo sonreía sin poner demasiada atención a lo que decía su amiga. Tenía sueño, se sentía con pocos ánimos para seguir de fiesta, pero tampoco quería arruinarle la vocación a Patty. El partido comenzó. Candy estaba totalmente distraída mientras Marta y Patty estaban metidísimas en el partido. Candy, de escuchar los gritos emocionados de Marta, puso un poco más de atención. Al volverse hacia la pista, la primera imagen que se instaló en su mente fue la del duque francés, montando soberbiamente el caballo negro. Ella no pudo evitarlo y comenzó a seguirle con la mirada. Tenía un porte perfecto y unas actitudes completamente irreverentes. En lugar de tomar unas clásicas poses de un jugador de polo, ese recargaba el mazo sobre su hombro. Desenfadadamente, no corría necesariamente, sino que esperaba el momento oportuno y atacaba fieramente a su contrincante, hasta que logró anotar. El equipo festejó el punto, y él se quedó mirando a Candice, a quien atrapó mirándola fortivamente. Ella inmediatamente desvió la mirada. Terry sonrió complacido. Siguió el juego. Lógicamente, Gerald, al igual que Terry, se lucieron cual machos para impresionar a sus hembras, cada uno mostrando destreza en ese deporte, pavoneándose escandalosamente como si disputaran la Copa Mundial de Polo. Lo que distinguía a los hombres, tan competitivos, que habían formado una mancuerna perfecta para que Terry llevaba la sangre de amor por los caballos, y en sus venas corría la casta de los mejores cinetes de toda Inglaterra. Sus posturas al montar eran totalmente elegantes, exquisitas. Era todo un fuego. Montar en su caballo de fuego. No. Candice lo miraba. De soslayo, no podía evitar hacerlo. Le quedaba claro que Gerald quería llamar la atención de Patricia. Pero al francesillo, ¿qué le pasaba? Parecía querer coquetearle. Ella sonrió para sí, y se sonrojó al tener aquel pensamiento, ya que la noche anterior habían discutido como dos chiquillos malcriados. El partido se tornó muy emocionante por la forma como Gerald y Terry interactuaban, dejando al otro equipo con pésimo puntaje. Al fin Terry dio su último golpe y anotó el punto que lo llevó a la victoria. Todos los demás jinetes se acercaron a felicitarlo, incluso los del equipo contrario, reconociendo su superioridad. El cabalgo, cerca de donde se encontraban las chicas y pasó frente a ellas con una arrogancia olímpica, y le brindó una veña, galante, con su mano a Candice, diciéndole, C'est moi, madame. Este soy yo, madame. Francés odioso y engreído, dijo Candice, por lo más bajo mientras cruzaba los brazos sobre su pecho, y volteaba la cara haciendo un mojín de fastidio, elevando esa naricilla respingada, salpicada a esas pecas, casi indelebles, que Terry tanto amaba. ¿Para molestia de Candy? Él se alejó riendo, eso la puso de peor humor. Seguramente se volvió a burlar de mis pecas, dijo ella con el señor fruncido. Hubo un intermedio mientras los jinetes descansaban, los mozos del establo acomodaban algunos obstáculos de la pista, las chicas comían algunas frutas, el clima a pesar del viento estaba bastante tibio, ya que el sol brillaba en el cielo. Al llegar, los caballeros de la mesa, Marta, los felicitó a ambos, por su excelente partido. —¿Y ahora, habrá competencia de obstáculos? —preguntó Marta. —Sí, abuela, todo será un poco más atropellado, ya que el clima enfriará pronto, y quiero que todos los años entregar los trofeos de estos grandiosos juegos. —¡Ja, ja, ja! —reo Geralt. La actitud de Patricia la hizo relajarse un poco, ya que mientras jugaba, su corazón saltó de júbilo al escuchar que Patricia lo animaba. En ese momento, un trío de chicas abordaron al duque preguntándole mil cosas, alabándolo y coqueteándole descaradamente, y ya ilusió toda su arrollada personalidad con toda la intención se para un costado de donde se encontraba Candice, un poco alejada para disimular, pero no lo suficiente para que Candice lo perdiera y no lo pudiera perder su campo visual y auditivo. —¡Parece que tu amigo, Andrea, es muy popular! —preguntó Patty a Geralt, al ver que Candy un gesto de molestia atizando aún más el juego de Terry. —¡Si supieras cuánto, Patricia! —dijo Geralt, con toda la intención, es un gran tipo, y pues tiene bastante suerte con las damas —remató el mago. —Pues a mí no me lo parece —soltó Candy, sin poder reprimir su molestia, a lo cual los chicos la miraron entendiendo por qué lo decía. —¡Vamos, Candy! —Andrea, se ve simpático, dale una oportunidad —le dijo Patricia. —Claro que no, ¿recuerda? —todo lo que dijo de mí —contestó Candy con un mojín. —Ni siquiera me dio el beneficio de la duda —contestó ella enfadada. —Pues si ese es el problema, mis Andri, los apuntaré para el rally de parejas. —Es muy divertido. —Así podrán conocerse mejor —dijo Geralt, al ver la oportunidad perfecta. —Espero la respuesta. En ese momento Terry se acercó a la mesa. Ella ya no quiso decir nada. —¡Pum! —Caballere Angu— llamó a los jinetes a que se prepararan para la prueba de saltos. —Que ya serán unas competencias amistosas, anuales, que los Bonot, tanto en América como en Francia, venían ofreciendo desde muchos años atrás. El público era quien proclamaba a los vencedores. En el caso de la prueba de asaltos y en el partido de polos se le daba la recomendación. Al mejor jugador e incluso los Bonot obsequiaban un pequeño trofeo a los ganadores de esas competencias. Un mazo de oro puro para el jugador más valioso y un caballo de bronce para la competencia de salto y una riquísima ensalada de zanahorias, alfalfa fresca y de postre cubos de azúcar para el corcel ganador. Para Rally, en pareja, Gerald mandó a acuñar el legendario símbolo de Jin y el yang, en oro y plata, ya que aquella competencia simbolizaba el equilibrio, el complemento, el trabajo en equipo que lo llevaría al triunfo e incluso se decía que las parejas ganadoras terminaban enamorándose. Si es que no lo estaban ya. Por esa razón, emparejó a Candy y a Terry sin pensarlo dos veces. Terry se acercó y quitó el jersey, rojo que identificaba al equipo, al que perteneció en el juego de polo, y calzó su saco. Se acomodó un corbatín blanco y se dirigió a montar a Dark Angel, el noble corcel. Con quien había entendido de maravilla, así los chicos se dispusieron a ver el desfile de jinetes amazonas y caballos, sorteando los obstáculos hasta que al final el arrogante Duque, haciendo gala de su perfección y su vasto conocimiento del mundo equino y sus competencias, como siempre, se llevó todas las palmas, y los vitores, algunas chicas, le arrojaron incluso pañuelos cuando pasaba a recibir los elogios del exigente público, en su mayoría francés. Aunque fueran competencias amistosas, eso no impedía que cada uno de los participantes pusiera su mejor empeño. Claro, algunos lo hacían solo por diversión, otros por la emoción de la competencia, y eso le daba una chispa muy diferente al evento, ya que no se vivía en tensión como si fuera una competencia oficial, sino que todo era realmente un juego amistoso. El noble corcel, inmediatamente le dieron su permiso, le dieron un gran premio, y le pusieron su corona de flores sobre el cuello. Terry no dejaba de acariciar el equino, tomó una rosa de color rojo, y bajando el caballo fue directamente a sacan de sola rosa, y se la entregó en muestra de que aquel triunfo se lo dedicaba a ella. Candy se quedó muda ante tal gesto, y no supo cómo reaccionar incapaz de rechazar tan elegante. ¡Galante y humilde presente! Tomó tímidamente la rosa y sintió en señal de agradecimiento. Terry le dedicó solo una mirada profunda, y se alejó llevando el caballo por sí mismo, a las caballerizas, para cepillarlo. La abuela Marta, con toda la intención, se fue a saludar a algunos chicos, nietos y amigos suyos, en Francia para dar espacio a los jóvenes. Gerald y Patricia habían caminado hacia el jardín, para platicar sobre la noche anterior. Candy se quedó sola y caminó rumbo al norte, detrás de los árboles se veían unas aspas enormes. Se dirigió hacia allá mientras los invitados cabalgaban, o departían, los mozos disponían, todo para las dos últimas competencias del día. La carrera en parejas, y la cacería de tesoros, que iniciaría casi al ponerse el sol. Candy se alejó de la multitud, y al atravesar el bosquecillo, se quedó maravillada con lo que vio. Había un pequeño lago artificial donde nadaban tranquilamente unos cisnes, y en el centro había una especie de molino de viento, de esos que tienen las aspas enormes de frente, como si fuera un gran abanico. Este estaba hecho todo de madera, se veía encantador. Había un puentecillo de madera para poder llegar hasta allí. Unas cuantas bancas alrededor del pequeño lago lo enmarcaban. Ella caminó girándola hasta llegar a una banquita apartada que estaba cruzando el puerte frente al molino. Al sentarse en ella, podría ver su reflejo en las tranquilas aguas. Luego, levantó la vista, y vio a lo lejos que alguien veía. Alguien venía a ese lugar inmediatamente, reconoció quién era, corrió y trepó a un árbol para esconderse. Primero pensó que entrar en el molino era una buena opción, pero sería un escondite sin salida, ya que solo había una puerta. Luego pensó rápidamente en trepar en el árbol, ya que el distinguido duque no se le ocurriría ni siquiera imaginar aquel escondite, pensó ella. Y rápidamente trepó un árbol, con mucho follaje. Sintió los músculos fuera de forma ya que tenía años que no lo hacía. Se quedó quieta, espiando al intruso. La seguía entonces se dio cuenta. La rosa. La dejé sobre la banca, pero qué torpe soy, así sabrá que estuve aquí. Demonios, pensó ella. Te ríes de las caballerizas, miró a Candy, alejarse. Pidió otro caballo descansado, montó a la yegua Rocío, que le ofrecían, y se fue haciendo hacia donde estaba Candy al llegar a la masa espesa de árboles. Desmontó y seguro las riendas a un árbol para que ella no notara su presencia. Pero el punto alto donde Candy se encontraba lo pudo distinguir sin ningún problema. Terry se quedó impresionado. Ante la belleza del lugar, los rayos del sol refugían en las aguas del lago que se mecían suavemente con el viento otoñal. Terry recorrió el mismo camino que Candy y encontró la rosa blanca. Donde ella había estado, se entristeció al pensar que ella la había abandonado el obsequio que le dio. Volvió a dejarla en su lugar y caminó entre los árboles buscándola. No había ningún ruido. No se veía a nadie. Terry pensó que con el atuendo blanco que ella portaba, no se atrevería a trepar los árboles. Aunque conociéndola bien, el uniforme del colegio era blanco y eso nunca la detuvo. Como estaba metido en sus conjeturas, que una voz la hizo detenerse en seco. ¿Por qué me sigue, Duque? Dijo Candy sentada en la rama, mirando al hombre que caminaba entre la maleza. Terry se paralizó al escuchar aquella voz y apretó los ojos viéndose descubierto. ¿Era él quien quería sorprenderla y no al revés? Terry se volvió lentamente y pudo ver a su ángel. Encaramada, en la rama, como en los viejos tiempos del colegio. ¿Se veía tan linda? No pude evitar sonreír. Como no tuvo respuesta, Candy comenzó a hablar sin parar. Suponiendo que él no entendería nada de lo que ella decía. ¿Pero por qué? ¿Por qué te pregunto si no vas a responderme, Duque Sangrón? ¿Te crees más que el rey de Francia, no? Pues te tengo una noticia. Aquí no es Francia. Y bien podría bajar y patearte el trasero, por ser tan grosero. ¿Crees que con una simple flor me harás caer a tus pies como esas tontas de allá? Ella decía con sarcasmo entre sus risas burlonas. ¿Eres tan pulcro que no te atreverías a ensuciarte la ropa y mucho menos las manos? Aunque tengo que admitir que eres delicado y tierno con los caballos, yo también los adoro. En ese momento Terry se quitó el saco, que llevaba y comenzó a trepar en dirección hacia donde ella estaba con una sonrisa. Era una sonrisa maliciosa. Ella sorprendida se levantó de la rama y comenzó a trepar aún más. Terry sin ningún problema le dio el alcance. Candy no lo podía creer. Además, esa tonta capa que llevaba no le permitía libertad de movimiento. Al verse casi vencida, saltó con audacia a otro árbol. Terry la siguió, complacido con la competencia. Y no le iba a dar ninguna ventaja a su pecosa. Ella, al verse superada fácilmente, dio un último salto. Y cuando volvió, su rostro triunfante no vio al engreído duque. Él estaba en una rama más alta, que ella, recostado con aire de superioridad. Candy hizo un puchero y en un movimiento de falso resbalo, su bota de la rama se cayó al vacío. Terry inmediatamente la tomó de la mano. Y ella quedó peligrosamente colgando de una altura considerable, que de caer seguramente se la lastimería. ¿Así qué? La hació con todas sus fuerzas, pero la posición recostada en la que él estaba no le daba mucho apoyo para sostenerla. Y el aguante que él llevaba se fue resbalando. Pudo ver en sus ojos, de Candy, el miedo a caer desde esa altura. Ella no se había atrevido a mirar hacia abajo. Pero estaba segura que el duque, por mucha malicia, disfrutaría verla caer. El aguante al fin se dio, y ella se lo llevó consigo cayendo rápidamente. Terry sin pensarlo, se impulsó y se balanzó siguiéndola. Con el impulso la cubrió con su cuerpo y giró de tal forma que la caída no fuera tan aparatosa. Cayeron sobre el seto, que amortiguó el duro golpe. Y en una maniobra inexplicable, rodó con ella sobre el césped, recibiendo él el mayor impacto. Al final, ella quedó tendida sobre su cuerpo, completamente aferrada al cuello masculino. Y él, abrazado a ella, sus caras estaban peligrosamente cerca. La boca de Candy junto al mendol de Terry, muy cerca de sus labios. Ella abrió los ojos y se levantó rápidamente. Vio en qué posición estaba, pero no podía erguirse, ya que él la sostenía aún. Ella lo miró con precaución. Pero... ¿Por qué no abría los ojos? Se asustó mucho y tocó su rostro con sus manos. Tratando de despertarlo, las manos de Terry cayeron sin fuerza y Candy se asustó más. Pensó que algo grave le había pasado de repente. Él comenzó a moverse con la mano, buscaba algo sobre el césped. Las gafas. Dijo ella. Se estiró. Ella se alcanzó con su mano izquierda. Se la dio. Se las puso. Y abrió lentamente los ojos. ¿Estás bien? Dijo ella preocupada. ¡Auch! Contestó él con una mueca de dolor. Trató de incorporarse, pero no pudo. Entonces Candy comprendió por qué ella seguía tendida sobre su cuerpo. ¿Ella? Avergonzada se quitó de encima e inmediatamente se disculpó totalmente colorada. Terry se sentó sin ningún esfuerzo y comenzó a reír con fuerza. Tratando de disfrazar sus risas, que Candy conocía bien. María Antoniette. We are cool the boys. Que boys there brings. Manger Moise we are too. Pesas mucho, María Antoniette. Deberías comer menos pasteles. Ja, 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 ja. Candy no le podía creer. Se estaba riendo de ella. Todo había sido una comedia. Se levantó muy molesta. Y comenzó a caminar. Terry la siguió. Ella iba echando chispas, gritando improperios. Al ver que él solo se burlaba de todo lo que ella hacía. Y decidió volver. Y trató de golpearlo. Él como un niño se dejó perseguir. Corrieron entre los árboles para que Terry... Fue una sensación maravillosa al revivir aquellos días en el zoológico. Fue en su entrañable colina. Por fin Candy. Se descansó. Se cansó de gritar y corretearlo. Para poderlo tomar aire, estaba muy cerca de la orilla del lago. Terry recogió su saco donde la había colgado. Y ese detalle, Candy también lo notó. Él lo había resguardado en el hueco de un árbol. Candy se dirigió a la banca donde había dejado la rosa. Y se sentó en ella. Estaba exhausta de tanto recorrer y gritar. Nuevamente la flor y su mente también voló. A aquella tarde, en Blue River. Terry tomó lugar junto a ella. Y cruzó la pierna. La miró detenidamente. Ella parecía no estar ahí. Sostenía la rosa con sus dos manos. La acercó a su rostro y comenzó a frotarla suavemente contra su nariz y labios. En esos momentos, detenía el leve movimiento y aspiraba hondo. A él le pareció tan bella la imagen. Candy todavía vestía de blanco. Ella misma blanca como la nieve. Y sus rizos agitándose y brillando cual hilos dorados bajo el sol. Sus mejillas un poco desonrojadas por la persecución hacía un momento. Y los labios de un suave y color rosado, sus ojos verdes, le recordaron al lago de Escocia. Donde compartió ella sus más íntimos secretos y su más anhelado sueño, que era la actuación. Los destellos brillantes sobre el agua esmeralda bailaban dentro de los ojos de Candy. No pudo verla de frente antes de besarla. Porque creía que se ahogarían ellos. Y no tendría el valor para hacerlo. Así que no lo pensó demasiado. La acercó a su cuerpo. Y le dio un profundo y suave beso. Que iba cargado de todo lo que él, con palabras no se atrevía a decirle. Volvió de sus recuerdos. Y llenó sus pupilas resguardadas tras las gafas amarillas de la hermosa figura a su lado. Pero ella tenía la vista perdida. Andrea. Gracias por las rosas, muy linda. Gracias por salvarme de una vergonzosa y dolorosa caída. Siento mucho a ver. Ella cayó. Estaba apenada ya que su peso sobre el cuerpo firme de Terry le causó paz, tranquilidad. Pero al ser consciente de donde se encontraba recordó que tenía que quitarse de inmediato de encima. Ese tipo de contradicciones la turbaban y no sabía cómo manejarlo. Él solo se echó de saberse comprometida con Albert. La hizo huir. Y no querer ni siquiera mirarlo a la cara. Aunque ella tenía muchísimo afecto. Cómo se le quiere y respeta a un hermano mayor. Sin embargo, este desconocido le hacía sentirse tan extraña. La irritaba, la asasperaba y al mismo tiempo sus ojos, como atraídos por un imán, no dejaban de mirarlo, de buscarlo. María Antonieta Pero créeme que después de esto, no te lo cobraría a puros besos, amor mío. Candy solo lo escuchó hablar. Y solo entendió que la llamó amor mío. Lo miró y no puede evitar esbozar una tímida sonrisa, ya que sus palabras tenían una dulzura y audacia al mismo tiempo. Supongo que todavía me cree María Antonieta. Y usted se cree el conde Fersen. Dijo ella sin mirarlo a los ojos. Lo siento, pero no puedo ser lo que usted pretende, mi corazón tiene dueño. ¿Al hombre al que amo demasiado? Desde hace mucho tiempo y aunque él está lejos, yo no puedo dejar de sentir su presencia todos los días. Cada vez más cerca, latente, imponente, deseable, quisiera ir a buscarlo, pero no puedo. No debo. Usted no debe de saber qué es estar enamorado y separado de la persona que uno ama con todo su ser. No, no creo que usted sepa. Es feliz rodeado de mujeres. Mientras más mejor, ¿no? No, no es así. Pero yo, yo solo pertenezco a un solo hombre. Desde que lo vi, en aquel barco, que cambió nuestras vidas, no dejé de pensar ni un minuto en él. Y conforme pasaba el tiempo, y lo iba conociendo, ocupaba cada vez más mi pensamiento. No me dejaba estudiar. Estaba preocupada por él todo el tiempo. No me dejaba en paz. Incluso, llega a ver su rostro en la sopa. ¿Puede creerlo? ¡En la sopa! Larry se quedó plasmado ante la declaración. Jamás imaginó que Candy fuera a decir todo aquello. Se le hizo un nudo en la garganta y tensó sus músculos. Se clavó en la banca para no largarse. No quería lanzarse sobre la banca. Y decirle quién era él. Como buen actor disimuló la perfección en el huracán, de sentimientos que salieron desbocados ante la confesión de Candy. Le sonreía para disimular que no entendía nada de lo que ella hablaba. Al mismo tiempo, quería abrazarla, besarla, robársela en ese mismo instante, encerrarla en un molino y hacerla suya al fin. Su vista se perdió en el lago por segundos. Estudiando esas posibilidades y motivo, la cabeza al escuchar aún de un suspiro de Candy trató de espantar de su mente. Esas ideas que le estaban haciendo hervir la sangre. Así, como puede ver, que no soy una grata compañía para nadie. Siento que cada día muero, un poco al estar tan lejos de él. Pero las cosas no son así. Lo necesito tanto. Lo veo en todas partes. No me recuerda, incluso usted me lo recuerda. Dijo ella mirándolo tímidamente. El autocontrol de Terry se vio amenazado al mirarla de frente y al ver esa profunda tristeza en los ojos de su pecoso. La sonrisa se le borró y se le quedó un silencio luchando por no delatarse. Ella se levantó. Él aún turbado la mitó y por primera vez no supo cómo actuar. Dijo ella con una profunda tristeza disfrazada de seguridad. Terry la tomó de la mano y la hizo detenerse. Ella se volvió confundida. Él lentamente levantó su mano y desomó despacio sudor. El corazón de Terry latía tan fuerte que sintió que no podía seguir fingiendo más. Lo único que salió de su respiración agitada fue... María Antoniette Munamur. Candy se sorprendió y creyó que el duque había entendido mal. ¿O cómo podía llamarse a eso? Si él no hablaba su idioma, era lógico que no entendió ni una palabra, pero era mejor así. Por eso ella se atrevió a confesarle con un desconocido. Asustada de que él hubiera creído e interpretado otra cosa, quitó su mano con brusquedad. Ya le dije que no soy tu María Antonieta. No lo soy. Soy Candice White y amo a otro hombre. Después de gritarle en la cara... Ella se echó a correr. Él dio unas cuantas zancadas, pero se detuvo. Solo se quedó mirando a ella desaparecida entre el bosque. Regresó a la banca y se sentó un momento. El cuerpo le temblaba por reprimir el impulso de ir tras ella. Estaba completamente aturdido. Esa reacción de Candy no la esperaba ni estaba preparado para escuchar todo lo que ella le dijo. Ella, con aquellas palabras tan llenas de amor y tristeza, hicieron su corazón trizas. Si se le plantaba en ese momento, los resultados seguramente serían catastróficos. Porque ella, aunque sentía cierta atracción hacia el duque, Andrea Beruti, él lo sabía muy bien. También le tenía al mismo tiempo aversión y lo que quería era ganársela para que cuando llegara el momento de la verdad, ella no lo rechazara. Estaba tan confundido que solo atinó a gritar con todas sus fuerzas, haciendo que los cisnes se alejaran de aquel lugar. Terry llegó sobre la yegua blanca, salpicando de pecas color gris. Su nombre era Rocío, le desmontó y pudo ver a Candy, quien sin mirarla bebía a ponche de su vaso. Pues, ¿dónde andaban? Dijo Gerald, ya que no sabía, había pasado demasiado tiempo entre el arribo de Candy y el de Terry, ya que ella venía a pie y él sobre la yegua. La competencia está por empezar. ¿Cuál competencia? No contestó Terry en francés. El rally de parejas. Solo faltan ustedes dos, dijo Gerald, sonriendo al ver que los dos enamorados se miraban como queriendo acuchillarse. ¿La competencia, Candy? ¿Estás lista? ¿Dónde andabas? ¿Qué te pasó? Dijo Patty mirándola detenidamente, ya que su capa y parte del pantalón estaban sucios, al igual que el pantalón blanco de Terry. Yo no participé, ni Gerald, dijo con timidez, ya que él es el anfitrión y dueño de la casa y sería injusto. Yo no voy a participar, contestó Candy, molesta. Miss Andry, Pearl. Mademoiselle, Andry. ¿Tiene miedo? Dijo Terry, al saber por Gerald, que no quería ser su pareja. No me sorprende para nada. No sabe ni trepara un árbol. Además, no creo que sea una pareja a mi altura, dijo él retándolo. Pero sabía que ella no resistiría. Patty ni tarda. Le tradujo lo que Terry había dicho, sin que Candy lo supiera ni lo pudiera, claro. El orgullo, herido de la mejor trepadora de árboles, estaba entredicho y no le iba a dar gusto al duquecito de verla derrotada. Ella, con las mejillas encendidas por la provocación después de cómo se había portado con ella, hace unos momentos le dieron el valor para verle la cara. ¿Ah, sí? Y no le dieron el valor enérgico. Le contoneó, atrevido, de sus caderas, atraparon a Terry, que se quedó estática mirándola cuán bella era. La naturaleza ha sido muy generosa contigo, mi pecosa. Pero, eso yo ya lo sabía, desde que tenías quince años, pensó. Y no pudo evitar que los colores se le subieran a la cabeza por tan atrevidos pensamientos. Ella se detuvo al fin y se volvió sobre su hombro. ¿Vas a venir, duque? ¿O vas a seguir mirándome la espalda? Dijo Candy, enojada, dejando a Gerald y a Patty con la boca abierta. Terry, completamente aturdido, no sabía ni qué hacer, ni qué decir. No sabía lo que pasaría al tenerla tan cerca. Gerald le dio un empujón para que reaccionara ya que Candy comenzó a caminar de nuevo. Terry, completamente sonrojado, sintiendo que toda la cara le ardía, caminó tras ella. Fue la primera vez que él no tuvo argumento alguno para hacerla rabiar aún más.